Noticias de la Kings League Durante un reciente directo, Oriol Boada, jugador de Saiyans, compartió información interesante sobre la situación interna en su equipo. Boada reveló que varios jugadores en Saiyans han expresado el deseo de abandonar el equipo. Este anuncio sugiere tensiones o descontento dentro de la plantilla de Saiyans, lo que podría tener repercusiones en el futuro del equipo. En relación con las negociaciones de traspaso que involucran a Boada y Gilles Vidal, Oriol Boada desmintió las declaraciones de Dani Linares, quien afirmó que Saiyans rechazó una oferta de 70 millones más Gilles Vidal por Boada. Y eso que dice Linares de, si rechazaron una oferta de 70 millones más Steel, hay más Gilles, y no la aceptaron es porque no te querían tanto, no, es que no tiene nada que ver, o sea, no aceptaron porque querían que yo jugara con Gilles y que Gilles jugara conmigo, punto. Esta discrepancia en las declaraciones ha generado cierta confusión en la comunidad de la Kings League sobre la verdadera razón detrás de la no realización de la transferencia. Por otro lado, The Graff, presidente de Saiyans, reaccionó a un clip donde Boada comentaba que The Graff no era un presidente presente con su equipo. De manera irónica, The Graff pidió disculpas a Boada y expresó que lamentaba no tener tanto tiempo libre como Adri Contreras, presidente del barrio. Además, le deseó lo mejor a Boada en su futuro equipo, subrayando que siempre intenta hacer lo mejor para Saiyans. ¿Qué opinas? ¿Crees que se irán más jugadores de Saiyans? Abrimos debate, dejen sus comentarios.